¿Qué significa que me negaron la visa de turista bajo la sección 214b? Esto ocurre si una visa de turista no es la correcta para su plan de viaje, si no demostró que usaría la visa correctamente, o si no demostró que tiene vínculos fuertes en la República Dominicana. Esta última razón depende de su situación actual y no hay un criterio único que deba presentar para demostrar lazos fuertes. Algunos factores importantes que normalmente se consideran son su trabajo, sus estudios y su situación familiar. Cuando solicita una visa de turista, debe demostrar que sus intenciones son sólo ir de paseo, que no participará en actividades de trabajo remuneradas para las cuales no está autorizado en los Estados Unidos y que regresará al país luego de su estadía. Otro punto importante es que muchos solicitantes no tienen idea de la información que se ha incluido en su formulario de solicitud de visa. Muchas personas utilizan los servicios de abogados y agencias migratorias para llenar este formulario y al momento de la entrevista sucede que la información relativa a su familia, su trabajo, sus planes de viaje, inconvenientes anteriores con la justicia y demás está incorrecta, incompleta o no concuerda con las respuestas que el mismo solicitante da al oficial consular. Este es un caso bastante común por el cual muchas personas son rechazadas al momento de su entrevista. Si vuelve a solicitar, revise cuidadosamente su formulario antes de enviarlo. De esta manera entenderemos mejor cuál es su situación actual y cuáles son las razones por las que desea viajar a los Estados Unidos. En conclusión, usted es el único responsable de mostrarnos si en realidad califica para la visa de turista. ¡Suscríbete al canal!